Yohansi y Andel, los parceritos de Cali, les presentamos, yo soy Ángel, Angel, Núñez, this is for you man, rest in peace. Yo me llamo Ángel, la batalla he ganado, el dolor se ha acabado, conciosito a mi lado. Ya no estoy a su lado, pero si lleven muy claro, que ahora desde el cielo, lo seguiré cuidando. Ahora desde el cielo, les pido yo un deseo, que retombe ese corrido, ese corrido el humillado. Aunque mis sueños se mostraron, este ángel ha ganado, sigan sus sueños, como el del corrido el humillado. Ángel se ha marchado, no lloren por mi hermano, recuerden mi sonrisa, se las dejo de regalo. Les encargo a mi caballo, se los dejo de regalo, y a mis padres adorados, cuídenlos porque los amo. Se despide Ángel, Núñez, yo al cielo me he marchado, solo haremos una pausa, para volver a encontrarnos. Hasta el cielo Ángel, ánimo. Gracias. 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 Gracias.